¿Qué pasa por esas cabezas, Doc? Yo creo en principio que hay que ver un poco el marco familiar, que aparentemente por lo que trasciende es una familia al menos disfuncional, y lo que tanto le choca a la sociedad o lo que tanto nos choca a nosotros es que ellos viven una normalidad que para ellos es normal. Entonces, con esas búsquedas muchas veces lo que intentan es pseudo-racionalizar lo que hicieron, como auto-justificarse. ¿Sabe, doctor, que yo una vez tuve una reunión con el CEO de Google acá, y él me dijo una cosa, dice, Twitter muestra de lo que habla la gente, Google muestra lo que piensa la gente. ¿Cómo? Repetímelo. Twitter es de lo que la gente habla, Google es lo que la gente piensa. Ah, correcto. Por eso lo buscan. Entonces, claro. Hay una búsqueda, hay una inquietud. En Nuremberg se habló de locura moral, para entender, digamos, el holocausto. Esto es locura moral. Claro. Es una definición fantástica, me parece, que encontró Nuremberg. Porque, ¿qué otra manera explicás el holocausto? ¿Qué otra manera explicás la racionalidad de Eichmann? Pensando, es una locura. Es una locura. Ahora, el tipo, vos hablabas con él, es normal. Pero una mente siniestra. El tipo declara normalmente, armó una matemática para ver cómo eliminar más millones de judíos. Es una cosa que no puede... Eso se llama locura moral. No sé si vos estás de acuerdo con él. Estas búsquedas, ¿qué le dicen a un perito como usted? No, hay que contextualizar. Por ahí las búsquedas se han aislado nada, pero hay que ver el expediente. Pero lo que sí es muy importante, que por ahí se relaciona con lo que recién decía Chiche, es que no hay que psiquiatrizar conductas que son puramente delictivas. Gracias. Gracias. Gracias.